Este es un 2013 Hyundai Santa Fe. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, Hyundai Blue Link, radio de satélite sin comerciales, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina traseras, tecnología de asistencia para los frenos, y este vehículo tiene menos de 31 mil millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.